Hola, ¿cómo andan? Hoy voy a reaccionar al video de Residente que lo subió hace un par de horas y vamos a ver de qué se trata. Es antes que el mundo se acabe y es de esto de la pandemia y hay bastantes colaboraciones, vi en la de Ricky Martin y creo que está Messi. También está Dybala con Oriana, está Ben Affleck, muy bueno. Acabo de ver el video de Residente y la verdad que me encantó, qué lindo, me emocioné. Voy a subirlo en pedacitos y mi reacción es que me emocioné, o sea, quería dejarlo a medida que, dejar mi cara, pero es como que siempre fue la misma y lo vi atentamente y después me iban a llorar, pero bueno, no lloré. Pero muy lindo, me encantó. La verdad que me encantó y la voy a compartir en mi Facebook personal. Y bueno, no sé, se las dejo, le dejo un pedacito, pero les dejo el link igual abajo para que entren y lo miren porque, no sé, me re gusto. También les quería decir que estoy en TikTok todo el tiempo, así que estoy haciendo varios TikTok. Es Marianlock. Si quieren agreguenme y voy a seguir subiendo por ahí porque acá estoy bastante perdida. Nada que ver con la reacción, pero les cuento que mi cuarentena sigue así, da igual, por eso no estuve grabando día a día, la verdad, todo igual. Lo que pasa, ahora estoy pintando mandalas y cocino, hice rosca de pascua, pizza, algunas cosas las subo en Instagram, así que pueden seguirme, las dejo acá en mi Instagram. Y las diferentes informaciones están en todas mis redes sociales. También les quería decir que si les gustó este video, dejen manito arriba, suscríbanse y nosotros nos vemos en el próximo videito. Un beso. Chau.